Piensa bien, piensa bien Es eso ¿Qué no? Piensa bien Pero si era una vaca de rap Si era una vaca, tío No, lo has sabido, chicos Y ahí ya se han conquistado Los cositas, Luli Y hoy estamos aquí Como podéis ver, voy muy bien peinado Ahí estamos, madre mía, que perfecto ¿Habéis visto? ¡Wow! Increíble, no, voy bastante mal Porque llevo este antifaz Y ya sabéis lo que significa este antifaz Y es que vamos a hacer uno de esos retos tan chulos Que os molan un montón Como por ejemplo el de hoy, que va a ser Adivina la diferencia Y no sé cómo lo haremos En el sentido de que si adivinamos Podemos elegir una mascota O nos llevamos lo que hay en el tradeo A ver, lo que hay en el tradeo no es raro No, ¿verdad? Porque eso es demasiado Vale, 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 no pasa nada No pasa nada Luli tiene miedo Esta es normal Tiene miedo aquí Porque yo soy un genio Oye, no diga los comentarios Oye, ve a mirarlos A ver, ve a mirarlo Vale, pues chicos De mientras os puedo decir Que podéis pasar por el canal de Twitch de Luli Que me hace muchísima ilusión Y agradezco un montón A todos los que pasan Y apoyan por ahí Está Very nice Los que pasáis Sois los mejores Y dicho esto También tengo que decir Que podéis usar el código de estrella En vuestra compra de Robux Todo el mundo que dice Derrank Usa tu código de estrella No sé qué, no sé cuál No uséis mi código Porque es mejor que uséis el Derrick Porque es como acumulativo ¿Vale? Y pues es mejor que todos uséis el mismo Porque es como en el mismo sitio Todo, ¿vale? O sea que está very nice Mucho mejor Y dicho esto También Podéis dejar un like Que pues yo no sé No sé Me hace mucha ilusión De esas cosas, ¿no? Por ejemplo Oye Te voy a mandar tradeo ya No sé qué está pasando con Luli Creo que está aquí Estoy leyendo Pero es que nadie ha puesto nada De lo que preguntamos Ya Porque a lo mejor nos enteraron Pero no pasa nada Ya La gente poniendo Palabras En plan tramposo Mal perdedora Que fueron Muchísimas palabras Pero nadie comenta Solo una persona ha dicho Que tenemos que hacer un desempate Solo una persona lo ha dicho Ah Pues habrá que hacer un desempate Porque lo ha dicho una persona Vale, vamos a jugar Están solamente con mascotas, ¿no? Sí Habría que jugar solo con mascotas Vale Vamos a quitar dos Y cambiarlas ¿Cómo cambiarlas? Hay que cambiarlas, sí Una cosa importante Voy a agarrar una libreta Porque ayer En el otro video que hicimos Cambié una mascota O sea, cambié algo Y luego se me olvidó Y luego me vino el este De que ya sabía lo que había quitado Pero se me olvidó Todo lo voy a contar Porque tengo memoria de pez ¿Empiezo yo? Empiezo yo Vale Me tapo los ojos Cuando tú me digas Me los destapo Miro el tiempo que tú me digas Y me los vuelvo a tapar, ¿no? Vale Empezando Ya 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 Chicos, Luli se tapa la boca Y está mirando la pantalla Vale No sé cómo se tapan los ojos Para que se le escuche Tío, pues porque tengo las manos muy grandes Y me ocupa toda la cara Y para apoyarme Oye, oye Que tienes la... No, no, no Tienes las manos Tienes las manos grande Tienes las manos como yo Y... A ver, solamente Sin apoyarme en la boca Solamente con que me llegue la mano a la boca Ya sería así Pero cómo te tapas los ojos Tapándome O sea, pongo la mano Tengo los ojos cerrados igualmente Pero pongo la mano por si acaso Sí, pero... Vale Es que lo que quiero saber Es si la pones en horizontal O en vertical la mano Es lo que no me está cuadrando En horizontal En horizontal Todavía me quedaba menos claro todo A ver, a ver No, 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 no Stop Vale No, no, no Vale, ya puedes mirar Vale Ostras, un huevo, no De rantarra ya Bueno, no me voy a acordar Ya te lo digo Vale Es que hay una mascota Que no sé ni cómo se llama Hasta 10 La de abajo izquierda Voy a decir que es un erizo Vale No sé cómo se llama Pues voy a poner el ratón encima ¿Lista? Ya, pero Vale Uno, dos, hasta diez No, cuéntalo en tu mente, tío Por favor Cuatro, cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ya, venga Tápate los ojos Vale, tapa ¡Tápate los ojos! No me acuerdo de la mitad, tío Vale, no problemo No problemo A ver, chicos Hay que pensar muy bien Cuáles quitamos, vale Venga, por Dios No tardes tampoco tres años Porque si no No pasa nada Stop No, no, no Se me ha olvidado ya, tío Ya está Ya se me ha olvidado No, no te preocupes Se me ha olvidado ya No te preocupes No te preocupes Vale Ya está Ya puedes mirar Vale Has cambiado La hiena no estaba Has quitado Has quitado un búfalo Y has añadido una hiena ¿Me tienes que decir tus dos respuestas? Es que no sé lo otro En el medio había Si alguien sabe de dónde es esa canción Vale No, no, no Venga, venga Venga, venga No sé No sé la otra Es que no sé Es la más fácil Es más fácil que el búfalo No sé cómo no Y me has dicho La hiena no estaba Claro Las dos últimas nunca están Esas son las nuevas Ah, claro Pues has cambiado la hiena por el Esa está bien, ¿no? La del búfalo Sí, está bien Pero no está bien Por cuál la he cambiado O sea, me refiero Bueno, vale, se da igual Eh, pues no Lo otro no lo sé De rank Es que no lo sé No lo sé ¿Se rinde? Me rindo He acertado una Lo apunto, ¿vale? Sí, era un perro de chocolate El otro Ah, es verdad Efe Donde estaba la musaraña Efe Vale, que he apuntado uno en mi esto En plan de que he acertado una, ¿vale? Vale, cierro los ojos Vale, pues ahora no vemos nada Y de mientras os puedo ir contando Algo así como Ay, no me deja ponerlo Espérate Vale No sé, tío O sea, os puedo contar En Twitch Por ejemplo, si pasáis por ahí Vais a tener historias muy increíbles Como aquella vez Que cuando era pequeño Vi una alienígena, chicos O sea, increíble, ¿eh? Alguien, alguien de aquí Eh, en esta conversación No me cree ¿Vale? Ejem Luli Ejem Vale Pero yo de pequeño Vi una alienígena De cuatro brazos Que saltó de mi techo Cuando era muy pequeñito Os lo prometo, ¿eh? Os lo prometo Todo el mundo me dice No, no, te lo has imaginado O no sé qué Que no Que yo vi una alienígena Y en el pueblo En el que vivía Todo el mundo sabía Sobre la existencia Ya puedes mirar Te lo he puesto Vale, ya puedes mirar No son, sí Ok Vale No, lo tienes fácil Lo tienes muy fácil La vas a acertar Vale Yo creo que ya, ¿eh? Que te tapes Es que no, es que no cuentas Tú, ¿qué te pasa? No, estoy contando mentalmente Porque si cuento en voz alta A mí me dice Yo he contado en voz alta, ¿eh? O sea, ¿qué es esto? Venga, vale Me tapo Ok, ya me he olvidado de todo Es mentira Es verdad Me he olvidado absolutamente todo Vale, espera A punto lo que he quitado, ¿vale? Venga, venga Te añado dos mascotas Vale, no hace falta que te añade Vale, esto Añade Te añade ¡Vamos! Vale, ya está ¿Vale? ¿Ya puedo mirar? ¿Qué te he quitado? Sí Vale Uy, pues sale aquí para comprar ¿Qué es esto? Vale O sea, ¿qué te he quitado? Vale ¿Qué me has quitado, eh? ¿Qué me has quitado? Ah Vale Pues has quitado Un burcélago albino Sí Y has añadido Pues el gliptodonte o el pupa Y has quitado Al corejo feo ¡No! ¡No! Es que yo tengo memoria pez ¡Uno a cero! ¡Ahí estamos! Yo he puesto dos Y yo me he puesto uno Para hacer contabilidad exacta, ¿sabes? Oye, pero esta señora ¿Qué se cree aquí, eh? Venga, va De rank, dale Vale Vale, vale Me toca a mí, chicos Power Rangers Venga, vamos Ahí está Pues mira Vamos a copiar a Luli Venga, 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 venga A ver Venga, venga, venga Vamos a buscar aquí algunas cosas Como, por ejemplo Esto Y diréis ¿Qué está pasando de rank, tío? No me estoy enterando de nada No os preocupéis No os sufráis Vale Ya podéis mirar Vale Uff Tío, te has rayado tres pueblos, eh Pues sí, lo mismo que has hecho tú Sí, pero me has copiado Bueno, cuento en voz alta Cuento en tu mente, sí No, en tu mente ¿En mi mente? Vale Ya ¿Vale? Venga Ok, te ha parado ¿Vale? Ok Vale Pues chicos Ahora hay que pensar En plan Que podemos quitar Esas cosas, ¿no? Porque si no Si no lo vamos a tener un poco Mal en la vida, eh Lo vamos a tener un poco Feo Un poco feo Las cosas Vale, vale Vale Estoy buscando una que se parezca ¿Sabes? Vale Ya estoy Ya Vale Has tardado mucho, eh Vale Has quitado la vaca Y has quitado el zorro No Mal Sí, sí Mal, 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 mal Te has equivocado No Sí Has puesto una vaca, ¿no? No Piensa, piensa bien De rank, ¿qué es eso? Piensa bien Había oso, conejo, vaca Llama, eh, murciélago Y... Piensa bien, piensa bien Es eso ¿Qué no? Piensa bien Pero si era una vaca de rank Si era una vaca, tío Cabe en el chico Porque me haces eso No, lo has sabido Chicos Qué mal ¿Cómo lo has sabido? No me hagas eso de rank Oh my god Vale, venga, borra Vale Estoy borrando, estoy borrando Vale, me tapo los ojos Ya está Tengo los ojos tapados, ¿vale? Bueno ¿Cómo iba diciendo? Pues entonces vi a aquel alien Y todo el mundo En el chat del Twitch Pues se rieron, ¿no? Pues me dicen ¿Qué dices, tío? O sea, ¿qué va? O sea, eso no lo has visto nunca Que sí Que yo de pequeño Vi una ley ligera Y luego Cuando era un poquito más grande También vi una nave espacial Que parecía como un cheto Y era dorado Y volaba muy lento Y era muy grande Y poco más O sea, en la vida Pues he visto Pues también Ay, con Luli, chicos Una vez vi Una nave alienígena O algo raro Que estaba aquí Yo no llegué O sea, yo no sé Que estaba pasando Vale, ya está Vale, ok ¿Ya puedo mirar? Sí Ay, la luz La luz Me está matando Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Es un dingo Digo, qué puma más raro Es un dingo No os preocupéis ¿Vale? Este Esto no lo hiciste ya la otra vez ¿El qué? Este Este tradeo No Bueno, ya está ¿Ya se ha pasado el tiempo? Yo creo que sí No he hablado Vale, vale ¿Ya? Sí, me he olvidado ya Vale Vamos, vamos Lo estoy yendo rápido No soy mala gente como tú Vamos Es que yo Pues yo me lo pienso Yo no lo hago Si luego estoy intentando Hacerme el lío Ya está Vale, ¿puedo mirar? Sí Vale Bueno, pues obviamente Nuevos tenemos A estos dos mendrugos De aquí ¿En serio? Joder Vale Y aquí falta un dingo Vale Primero que nada Falta un dingo Tenemos a ese Tenemos a ese ¿Cuál más nos falta, eh? Nos falta aquí uno Nos falta uno Que estaba arriba En medio ¿Cuál estaba arriba En medio, tío? No sé Estoy pensando Estoy pensando ¿Cuál podría ser? Me tarda aquí tres años Al final lo sabes No, no No te equivoques No tengo ni idea, eh ¿Ya está? Estoy pensando Estoy pensando A ver Si esto Desempatamos La siguiente Estoy pensando ¿Qué mascota podría ser? Bueno, te voy apuntando uno ya Un segundo Un segundo No Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Va, de rank Pues no sé cuál era ¿Cuál era? Un bandicoot Era un bandicoot A mí me pasó igual Cuando me has dicho lo otro Cuando me has dicho lo otro Si lo he pensado Digo Ah, mira Un bandicoot Y luego no lo he dicho Muy bien Vale Vale Venga Vale Me toca It's my turn Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué podamos poner por aquí? Y que quede En plan Guay ¿Vale? ¿Ya? ¿Os quedáis con lo que hemos puesto, chicos? ¿Bueno o no? Vale, ya podéis mirar Vale Oh my god Vale ¿Vale? Eso es un cisne, ¿no? Sí Eh, sí ¿Vale? Es un perro de áctilo, ¿no? Vale Tiempo Venga Vale, ya Venga Voy Voy, voy, voy Ya se me han olvidado, tío Me cago En todo, tío Espera Espera Vale Chicos Lo tengo Dame un segundo Ajá Solo uno Por favor Es que tardas muchísimo de rank No puedes hacer esto Porque es trampa I'm going, I'm going No, no es trampa Lo siento Sí o sí Porque ya no No, no, no Voy, voy, voy Voy, voy Lo estoy repitiendo en mi cabeza Pero Vale, vale, vale Gucho Ahí está Vale Lo tengo Son las que faltan ¿Sí? Sí ¿Cuáles son? Un koala Y un puma negro Ajá No Has quitado justamente El puma y he puesto otro negro De la fila que no me acordaba De la fila que no me acordaba La de medio Sí Justamente Chico Lo has sabido Vale, vale, vale Oh my god Pero que sepas que tardas mucho, tío Ya, tío Es que tengo que buscarla Bueno Vale, venga Me he tapado Me he tapado Me he tapado Vale, a ver ¿Qué podemos decirle mientras? A ver, chicos Pues sabéis que Estaría muy bien que dejaseis un like Ahora mismo Porque pues me hace muy feliz Y esas cosas, ¿no? Very nice Vale Y qué más puedo contar Puedo contar aquella vez Que iba a la guardería Y un compañero mío se sentó encima de mí Y me caí contra la esquina de una pared Y me abrí la cabeza, chicos Está bien, ¿eh? Qué interesante Increíble Y ni siquiera me dolía, ¿eh? Pero me toqué la cabeza Y luego me vi la mano Y dije ¡Aaah! Porque tenía toda la mano ahí Y era de, pues, jugo de persona O sea, que estaba un poco, un poco mal Y vino una ambulancia Y me dijeron No es nada Y ya está Así que, pues Aquí va mi vida Va muy bien Luego me caí Que me hay mascota del mismo color En una piscina vacía Y se me abrió la barriguita Luego me caí por unas gradas Y... Y... Y me abrí la pierna La verdad Te abriste la pierna Así Y pues así me va la vida De momento No me he hecho No me he hecho nada más Durante muchos años No me he hecho nada yo Vale Bueno, ¿qué? Ay, espera, que no me deja ponerlo Ahora, ya está Vale, ya está Voy a apuntar los que voy a quitar ya ¡Aaah! Mis ojos Ostras, otra vez Estoy cobrando 20 bucks Increíble Oye, pero estás repitiendo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Pero yo puedo hacer lo que me dé la gana Ah, se puede repitir ¡Uah! Claro Vale Ok Mmm... ¿Qué tenemos? Por aquí ¿Qué tenemos? Vale Tenemos esto Tenemos esto Tenemos... Tenemos esta esquina aquí Que es en plan un poco extraña, ¿eh? Tenemos una esquina un poco... Regulera Vale Y creo que sé cuáles va a meter directamente De mascotas Así que vamos a ver Tenemos esto Esto, esto Tiempo Y este bicho Vale ¿Tapa? Tiempo, sí Me tapo Me he tapado Me he tapado No huevo Vale, espera Que esté apuntando Estoy moviendo el batón Porque creo que si no se va a quedar el nombre De la mascota que estaba seleccionada Vale ¿Vale? No, 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 que tengo que ponerlas Ah, vale O sea, quiere decir que ya he quitado las que... ¿Ya? Sí ¿Puedo mirar? Sí Vale, vale ¿Sabes alguna, cien por cien? No No sé ni cura A ver, ¿qué tenemos por aquí? Fes, cien por cien Que te has fijado en las primeras Diciendo Estas dos se parecen mucho Vale, sí Falta un perro Vale Falta un perrito Y falta Una capibara Bueno, pasamos a empatar otra vez No No puede ser Bueno, pues que dejen muchos likes y nos empatamos en otro vídeo Oh my god Odio este juego Otra vez hemos vuelto a empatar Os lo prometo Sí, mira Tengo puesto Uno, dos, dos Es más Y tú dos Uno, dos Chicos, no voy a hacer en plan cortes en las partes estas en las que estoy yo con los ojos tapados para que no penséis que miro y luego lo corto, ¿vale? Eh, no hacemos trampas, os lo prometo No sé qué pasa Yo os lo prometo A mí no me veis, pero os lo prometo también No sé qué pasa Que es que no hay manera de ganarle a esta señora todo el rato el pato, tío O sea, ¿qué es esto? En fin Y que conste que en el otro te gané yo porque adiviné una de más, pero bueno En fin Pero bueno No sé qué está pasando Pero bueno Vamos a coger y vamos a hacer algo muy importante Que es básicamente poner la palabra del día Que la palabra del día va a ser empate ¿Vale? Porque no sé qué ocurre, tío Sí, va a ser empate Porque es que no hay manera No hay manera Tiene que ser empate la palabra del día Si habéis llegado hasta aquí Ponéis empate Veninas Y vamos a dejar el vídeo por aquí Estoy aquí abajo Hola, buenas tardes Hola, hola Madre mía, chicos Madre mía Vamos a dejar el vídeo por aquí Así que pues bueno, chicos Si os ha gustado, dejadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros También podéis pasar por el canal El link está en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? Mucho Pues bueno, adiós Adiós Adiós